Iniciamos con la información en A la una noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la una noticias por Exa FM 90.5 y la mejor 89.7 Tener luces navideñas en mal estado o de dudosa procedencia es una de las causas de incendios durante la temporada decembrina, por lo que hay que tomar precauciones. Abraham Valero, comandante de la Corporación de Bomberos en este municipio de Acámbaro, comentó a este noticiero que las luces navideñas son un artículo decorativo que alegra a los hogares durante la temporada. Sin embargo, hay que tener cuidado. Yo creo que ahorita, más que nada, el contemplar que si hayamos nosotros alguna conexión dentro de nuestra vivienda de series, de, vamos, todo lo que se pone ahorita por la temporada navideña, si llegamos a salir nosotros de nuestro domicilio, nos vamos a dormir, hay que apagarlo. Sabemos que se ve bonito y precisamente por eso lo ponemos, pero si vamos a salir así a cinco minutos, hay que mejor apagarlo y regresando nuevamente encenderlo. Esto para evitar algún cortocircuito, algún sobrecalentamiento y por eso los accidentes sabemos que se dan en segundos. A la UNA Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de una a dos de la tarde, por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM.